Jordan, cuando intentaba salir del país pese a impedimento de salida. La influencer María Esther Rodríguez Espinal, conocida como Mami Jordan, fue detenida este viernes por agentes de migración cuando intentaba salir del país pese a un impedimento de salida en su contra, pero no todo se queda ahí. El señor Malvin Tibi se dirigió hasta la fiscalía donde estaba Mami Jordan y empezó a vociferarles un sinnúmero de cosas. Bueno, comenzamos fuerte ahora hoy con la Mami Jordan, que yo no sabía que tenía ese impedimento de salida todavía, pero vamos a ver entonces qué fue lo que pasó. No, que me diga, no, que ella me dio, no, no se puede grabar. Mami Jordan, dime Mami Jordan, Mami Jordan, Mami Jordan, Mami Jordan, Mami Jordan, dime, dime que yo tengo SIDA, azarosa, Mami Jordan. Wow, ahí estuvimos viendo lo que aconteció con respecto a esta situación de Mami Jordan, que la verdad eso no es algo de sorprenderse porque ya cada... Tú la SIDA. Eso no es algo de sorprenderse porque cada cosa que sale de ella es como una... Es tendencia porque es sonido que viene de ella y lamentablemente no es algo bueno, no es algo de lo que nosotros tengamos que sorprendernos porque ya hemos visto anteriormente, hemos tenido la oportunidad debido a algunas publicaciones en algunas entrevistas de las que ella ha participado que ella ha tenido una mala vida, por decirlo así, porque también ha sido una persona que salió embarazada a muy temprana edad, pero esto no es de qué sorprenderse porque una persona que no ha tenido una formación, pues lamentablemente no tiene mucho que ofrecer. Bueno, mira... Para darles una información antes de pasar, Angel, la información dice que ella intentaba ir a Colombia y pues fue detenida ya y está apresada en la carcelita de San Luis en Santo Domingo Este a la espera de los procedimientos legales correspondientes. Bueno, imagínate la Mami Jordan que ha jodido demasiado en esta vida, ella entendiendo, ella sabiendo de que tenía un impedimento de salida porque recuerden que ella estuvo presa, duró varios meses, que eso fue los otros días, eso no fue hace tres años, eso fue los otros días. Entonces no sé cómo es que esta muchacha piensa realmente. Ella piensa como que, ok, mucha gente entiende que la justicia dominicana es un relajo, pero no todo está perdido, señores. Hay cosas que se respetan, o sea, se cumplen en la justicia. O sea, como tú sabiendo que tiene un procedimiento todavía abierto que te dieron, ¿te encantaron? ¿Cuántos meses fue que le encantaron? A los primeros a cuatro de ese caso fueron seis meses. Ella salió, pero ella todavía está acusada por violar la ley 136.03 de protección al menor en el juicio de la patrona, en el caso de la deformación a la patrona, y a la ley 5307 sobre crímenes y delitos de alta tecnología y al código penal. Mira, y bueno, eso es aparte. Ella ya la apresaron, ahora ya coge cabezas. Pero el otro pana, Melvin, atención, Melvin, por favor, ya bájale dos a ese sonido tuyo. Ahora, cuando viste ya que te hiciste viral, porque le diste dos trompones al Bernie, el Bernie. No, pero la Bernie es un personaje. El Bernie es un hombre. Para mí es un hombre, el Bernie. No vamos a regularizar eso. El que hace la Bernie es un hombre, claro, pero el personaje se llama la Bernie. Ok, está bien. La Bernie. Él cogió sus cinco minutos de fama con la Bernie. Ahora me doy cuenta de que él está cogiendo este tipo de comportamiento para buscar sonido, porque él entiende que le está funcionando. Ahora le cayó atrás a la mamá. Y yo le dice, no, diva mi cara que yo tengo seguida. ¿Me entiendes? Pero ya lo que estoy viendo es que está buscando un tipo de sonido, porque como yo le dije, aquí el otro día hay gente que cuando pruebo un poquito de la fama, se corren. Se le sube la cabeza. No, se corren. Se corren con eso, porque entienden. Ya probaron eso, ya le gusta, ya tienen esa sensación de que quieren estar en el ojo público. Entonces vemos a este hombre buscando sonido, buscando que lo miren, cayendo la trama en mi Jorda, provocando. La verdad, en un momento donde mami yo de lo que vas a presar, o sea, ¿qué tú vas a lograr con eso? Si ella lo que te presa, ¿qué tú vas a hacer con eso? La gente con problemas. Con problemas arriba. ¿Me entiendes? Entonces, Melvin, bájale dos a eso, porque tú sabes que la gente se cansa cuando se da cuenta de que tú lo estás haciendo más por sonido que por una realidad. Porque, ok, te dicen que tú tienes VIH, pero ¿a cuánta gente tú no le dices que tú tienes VIH? ¿Me entiendes? O sea, en esto de la farándola, ustedes tienen que entender que ya en esto no existe orden de alejamiento, en esto no existe justicia, en esto no existe nada, porque así mismo como usted da, tiene que esperar. Así que ponte claro. Pero en el caso de Mami Jordan, si ella sabía que tenía un impedimento de salida, pues no debió salir. No debió salir. En este caso, señores, me hago la pregunta, ¿cuál es el arte de Mami Jordan? O sea, ¿por qué la sociedad dominicana tenemos que chupar nuestra mandarina, chupar nuestra cajuel, esta tipa que lo que está dando problemas siempre sin tener ningún arte ni nada por el estilo, entonces viene a dar todo tipo de problemas del mundo. Del otro joven que lo mencionan, también producción, a no ser un huevo, vamos a poner a ser pechada usted en el parque, en el medio del sol, ¿por qué tenemos que hablar de gente insignificante como este tipo? Que no tiene talento. Que no tiene talento, que lo único que se ha conocido es dos líos que ha hecho, porque siempre hay problemas, siempre hay peleas. Yo sé pelear, yo sé tirar galletas y yo sé decir malas palabras también. De ese joven, lo único que se ve, no soy psicólogo, pero se ve a legua que tiene serios problemas caquísticos, problemas mentales, y que está llamando, está forzando la jugada. Está forzando, pero no es que él tiene problemas mentales, porque él está haciendo todo eso conscientemente de lo que está haciendo. Para buscar sonido. Y entendiendo de que él está por un propósito. ¿La frase cómo es? ¿Cómo es? El deseo de pertenecer pone al debido a divariar. Eso, 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 eso. El tipo tiene un deseo demasiado grande de pertenecer, quiere ser, él quiere ser el nuevo Jair Ramírez, quiere ser el nuevo fulano, pero lo está haciendo de una manera que realmente yo entiendo que el público no le va a guardar ningún respeto, porque es un tipo que lo que está es, él quiere estar. Exacto, pero que lo está haciendo de una manera forzosa, o sea, está forzando la jugada. Exactamente, quiere meterse a la mano. A un nivel de que se puede buscar un problema feo, y lamentablemente, por ese tipo de problema es que él puede sonar, pero por algo positivo no es. ¿Y cuál es el tipo de talento que él tiene? ¿Eh? Nada. ¿Cuál es el tipo de talento que él tiene? ¿Qué fue el que quitó la peluca? ¿Tú entiendes que él no tiene talento? No, que háblalo, ahora está con topo pollo, no puedo hablar. Si él tuviera talento, yo entiendo que sería, bueno, como es una persona que está expuesta en los medios de comunicación, debería aprovechar esa plataforma para mostrar su talento, pero si lo hace de una manera forzosa, dañando al otro, dañando al otro sin pruebas. No, no. Le dirán aquí, dice Manuel Avarado, que si usted quiere saber si es el Bernie o la Bernie, que usted le tire por Instagram, que ahí le deja mostrar. Usted puede investigar si es el Bernie o la Bernie. El Bernie, porque usted sabe que es un hombre. El Bernie. El Bernie. Bernie, no la Bernie. Ustedes tienen una aquí, en este país, tienen una mala costumbre de regularizar las cosas, de que la chácata, que la pitoniza, el chácata es un hombre. No quieren, no quieren regularizar. ¿Cómo que se llama? Ella dice que es una mujer moderna. Es moreno, que trabaja con Luis. Que el líder tiene una quejita personal. Edwin, el abatido de Dios, el de la 30. Ese es el X-Mice. ¿Cuál? La Piri. La Piri. La Piri. No, hombre. ¿Qué? El pico, moca con la camión, la Piri. No tiene talento, la Piri. ¿Y a dónde, compañero? ¿Y a dónde? Duro. ¿Duro? Sí. Uy, tú tienes que revisar eso. Tienes que revisar eso. Es un hombre serio y viejo en esto. ¿Cómo te va a decir que ese hombre tiene talento? Dios mío. Dile algo, Tiene talento, el Piri. ¿Dónde? Mami Jordan, tiene talento, mami Jordan. Es que mami Jordan, caben en el mismo vaso. Es que nos estamos pidiendo en algo. Miren, señores, las redes sociales y el Congreso se parecen mucho. Son una representación de cada segmento de la población. Y la mami Jordan es la representación de esa mujer chismosa, de esa mujer confrontativa, de esa mujer que no se mide para decir cualquier vulgaridad de esto. Pero sabemos de más que no tiene talento para nada. O sea, que es una tipa que quizás aparentemente el real talento de ella está en la cintura a lo que se ve. El chapeado, el chapeado, sí. ¿Verdad? Pero después de, en cuanto a comunicación, para mí está off, abatida. Para mí. No sé de dónde le surgió la grandiosa idea que aplicó a mi hermano. ¿De qué? De ponerle en un programa, Dios mío. Pero Capricornio también yo lo escuché ahí que dice, hay otra, creo que es malupita. Ah, pero es un programa que ella, que tiene junto con un... El programa es de Capricornio. Otro podcast, otro radio show, el número cuánto. El número, el número, quién sabe, muchas. Ay, 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 santísimo. Sí, yo vi algo de eso y fue cuando ella estuvo opinando sobre el caso de Doctorcito que en realidad hablar de ese tipo de temas para una persona que en realidad no está capacitada no fue lo correcto, es un problema. Son cosas que ya se puede buscar un problema. Miren, señores, yo siempre he dicho, mami y yodan es como una especie como de ángel y diablo. Usted la ve así con esa boca y esa mujer cuando se enamora se ve que eso entrega todo. O sea, el que sacó a mami yodan se sacó un chuflago, un palé, porque usted va a vivir cómodo, ve a ver cómo se ríe porque él sabe de lo que le estoy hablando. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Pero yo me he hecho el que está orientado, sabe que esta especie es exacto. Una especie de mujer chula. Tenga esa 20.000. Sí, para que no es la mujer esa mujer chula. Te encuentro un mensaje medio raro en WhatsApp y te sale a Chile y te cae atrás con tu botellazo te lo da. Un botellazo te lo da. Y ahí hay.